Tras más de un año de estar cerrado, el Parque Recreativo Tamatán, a partir de este martes 15 de junio, abre sus puertas una vez más al público en general. El emblemático Parque Recreativo Tamatán abrió sus puertas una vez más, tras haber permanecido cerrado desde abril del año pasado, por la contingencia generada por la pandemia del COVID-19. Así lo informó Adrián Villafranca Perales, jefe de comunicación social del Área de Parques y Biodiversidad en Tamaulipas. Después de un año, tres meses de haber cerrado las puertas, el Parque Recreativo, por toda esta situación que vivimos de la pandemia, el día de hoy volvemos a abrir las puertas para todas las familias tamaulipecas y los invitamos a que vengan a visitarnos con todas las medidas de precaución que se han implementado en las demás áreas a cargo de la Comisión de Parques y Biodiversidad, como el Zoológico Tamatán, el Camino Real Atula y el Centro Interpretativo Ecológico. En el año 2004, se inaugura el Parque Recreativo Tamatán, espacio público que ofrece áreas verdes, juegos infantiles, vitapista, lanchistas y el tradicional trenecito. También cuenta con un área, la cual viene a reforzar la integración de las familias que visitan el parque. Se trata de la Fuente Interactiva, un espacio de 14.50 metros de diámetro, donde la altura del agua llega hasta dos metros, intercalando con propulsiones de menor altura. Villafranca Perales comentó también que el parque está listo para recibir a los visitantes, con todas las medidas que marcan las autoridades de salud por la pandemia del COVID-19. Entonces, nosotros estamos listos en cuanto a las medidas que debemos de tomar para recibirlos a todos los visitantes que se sientan seguros de estar aquí, siempre apegándonos a todas las medidas que se han implementado desde un principio, impuestas por la Secretaría de Salud. Las instalaciones están al 100%. Las instalaciones están al 100%. A pesar de que el parque recreativo se mantuvo cerrado durante este año tres meses, el personal que elabora aquí siempre estuvo al pendiente de todo el recinto. De mantener las áreas verdes siempre al 100%, los juegos infantiles siempre también trabajando al 100%. Todas las áreas que conforman este recinto del parque recreativo siempre estuvo en constante mantenimiento. Entonces, todo el parque está al 100% para recibir a todas las personas. Estamos también preparados para estar limpiando y desinfectando continuamente las áreas comunes. Entonces, que todos los visitantes se sientan seguros de visitarnos. Desde el emblemático parque recreativo Tamatán, en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, en Canal 10.1, encontraste la noticia. Gracias.